...produzca dos cambios y San José está ganando 100 mayores a premio por dos tantos contra 100. Torrico va a Didi, Sauceno al arco, ¡ah, gol! ¡Gol! Gol de San José de Olivo, 44 minutos, limpio, blanco, abierto. El pase de la derecha, Torrico, cerró Sauceno y a los 44 minutos prácticamente sella el partido. Vaciada toda la defensa de Vinterman, Sauceno con categoría, borde, interno, pie derecho, para acomodar el balón en el fondo de las redes, gana San José. ¡Golé a San José! 3 a 0 a Vinterman. ¡Qué buena acción la de Didi, Torrico por la derecha! Le puso la pelota justamente para la pierna, para el empeine del jugador artillero del campeonato, Carlos Sauceno, que repetimos con gran categoría, apenas la toca y logra el tercero. Pero la desorientación defensiva de Luis... ¡Gol! 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 ¡Gol!